¿Han visto la Sai Lada? ¡Ay! ¿A quién engaño? ¡Todavía te amo! Y hola que tal amigos, son todos bienvenidos a un nuevo video nuestro que es tu canal de Michael Mil Voces. El día de hoy les vengo con un pequeño video tutorial donde trataré de explicarte cómo tú puedes imitar o hacer con tu propia voz la voz de Richard Watterson, el señor papá de la serie llamada Gunball, el bravioso mundo de Gunball. Así es que comenzamos. Antes de comenzar te quiero invitar a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones si es la primera vez que miras uno de mis videos para que no te pierdas ninguno y así YouTube te esté notificando cuando haya un nuevo video aquí en el canal. Antes de comenzar con esta imitación, siempre le he dado tres consejos en cuenta, tres consejos que tienes que tener en cuenta antes de hacer esta imitación o cualquier imitación para que tu garganta trabaje más a gusto, para que tú puedas desarrollarte más en esta o en cualquier imitación y no te canses tan rápido. El primero de las cosas que tienes que tener en cuenta es un vaso de agua para estar refrescando nuestra garganta, dilatándole no quedarnos roncos o afónicos. El segundo es escuchar un audio del personaje para darnos una idea de cómo habla y grabarnos las frases comunes, así se lo haga pues mucho más fácil. Y el tercero es de calentar o precalentar nuestra garganta antes de hacer esta imitación pues también como te lo decía para trabajar más a gusto, desarrollarte mejor o desarrollar mejor nuestra imitación de voz. Para poder hacer esta voz se requiere de tres sencillos pasos y uno que no cuenta como paso pero que también es muy importante, así es que lo voy a poner como primero, pero esta no es parte de esta imitación, pero si te la recomiendo mucho para cualquier imitación. El primero es, o lo primero que yo te recomiendo es siempre ponerle de tu parte a las imitaciones, o sea siempre ser creativo y también ponerle tu toque, tu marca para que sea mejor esta imitación y no simplemente sea algo más de lo que ya existe sino algo nuevo, así es, eso es lo que yo te recomiendo en cualquier imitación. Pero los pasos para hacer esta voz como te dije son tres y el primero es, ¿qué es una voz que habla a trompezones? ¿Qué es hablar a trompezones? A trompezones es como si yo dijera mi intro, pero así más en a trompezones sonaría algo así. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Michael Mil Voces, bienvenidos a un nuevo video en esto que es tu canal de Michael Mil Voces, sean todos bienvenidos. Si me entiendes es algo así como de, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Es como que si acortara, si hablara, 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 es a trompezones, ¿ok? Ese primer paso es que él habla a trompezones. El segundo paso es que es una voz ligeramente tonta, o sea una voz tontita, no quiere decir que vas a hablar allí, no, es hola, mi nombre es Michael Mil Voces. Es una voz ligeramente tonta, no completamente tonta. Y si tú ya imitas a Patricio Estrella de Pop Esponja, pues esta voz, este paso se te hará muy fácil porque Patricio Estrella habla algo así, ligeramente tonta. Hola, ¿cómo están? Es algo así más o menos. Bueno, el tercer paso, el tercer paso, el número tres de estos tres pasos, es que es una voz, ¿cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Así como nerviosa, como que él al estar hablando su voz tiene un temblequeo, como que tiembla, porque él no habla así corrido, él habla algo así, es una voz como temerosa, te la voy a poner así, ¿sí? Y si nosotros juntamos estos pasos, la voz lo va a salir así, o mucho mejor. ¿Han visto la Sai Lada? Ay, a quién engaño, todavía te amo. Sí, algo así. Hola amigos, hola amigos, yo soy el señor conejo, digo el señor papá, algo así. Uy, habíamos dicho que sin engaños. ¿Han visto la Sai Lada? Mi libro dice que comes menos si comes en platos pequeños. Algo así. Él como que habla también como tipo árabe, árabe. Los árabes, cuando un mexicano quiere meter un árabe, habla así. Así que pienso yo que te puede servir eso, que metes un árabe, porque suena así, algo así. Entonces, puedes hacer eso para que te haga más fácil. Ay, ¿a quién engaño? Algo así. Bueno, esto no quiere decir que con estos pasos la voz te va a salir igual que a mí, no. Depende de tu práctica, es como te va a salir. Y puede que te salga mucho mejor o igual que a mí, o peor, si no te practicas, ¿verdad? Ojo, hay muchísima gente que me comenta, o que he visto comentarios. Mira, el video no sirve, no me salió. Brother, las voces no te salen de una. O sea, nunca te va a salir a la primera. Es más, ni siquiera, apuesta lo que quieras que ni siquiera has visto el video completo y ya quieres que te salga la invitación, ¿sí? O tienes uno o dos días practicando. No, brother. Hay mucha gente también que comete el error de practicar todos los días, todo el día, todo el día, o mucho tiempo y su garganta se les cansa, perdón, y se quedan roncos. Eso está mal. Lo que debes de hacer es practicar a lo mucho unos 15 minutos por hora al día. Así es, por ejemplo, si vas a practicar tres horas, nada más practica 45 minutos en esas tres horas. O sea, en una hora 15 minutos, en otra hora 15 minutos, en otra hora 15 minutos. Practicas 15 minutos y descansas los otros 45 minutos, algo así para que me entiendas, ¿sí? Y con esto yo creo que más o menos en un mes ya te saldrá saliendo una invitación aceptable y de uno al diez por lo menos un 9% o hasta un 10%, depende también qué tipo de timbre de voz tengas. Cuenta mucho también esto, ¿verdad? Bueno, te voy a repetir los pasos por si algo no me entendiste para que estés más, ¿cómo te diré? Más de acuerdo y que te lo hayas grabado más. El primero de los pasos es que es una voz, como te dije, a trompezones, él habla así, a trompezones, ese es el primero. El segundo es que él es que es tontito al hablar, ligeramente tonto. Y el último, como ya te lo había dicho, es una voz algo nerviosa al hablar o así como que le tiembla mucho la voz, algo así, al hablar. Esos son los pasos para ser la voz de Richard Waterson, el señor papá de la serie animada llamada El Maravilloso Mundo de Gumball. El señor papá, así es como le dice Gumball y Darwin, en su versión latina, ¿verdad? Espero que este video te haya gustado. Si fue así, por favor, déjame tu like. Al igual te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones. También, pues, YouTube no lo están notificando mucho de mis videos, así que te invito también a que estés entrando. Yo subo un video cada semana. Así que cada semana, si gustas, para que no te pierdas los videos, entra al canal y vete a la sección de videos. Si miras el video más reciente, el que aparece primero de todos, es el video nuevo que hemos subido. Voy a enviar algunos saludos. Si tú quieres un saludo, por favor, en este video, coméntame que te envío un saludo y en otro video te estaré mandando un saludo. Si en el próximo video no te envío saludos, no te asustes. Eso lo hago como cuando no hay muchos saludos, ¿verdad? Así es que, pero en un video te saludaré. Y por aquí los tengo anotados los nombres de las personas que vamos a saludar. El primer saludo va para nada más y nada menos que mi estimado amigo Adrián Luna. Un saludote, mi amigo Adrián Luna. Muchísimas gracias. Creo que fue de hecho el primer comentario, creo, en el video pasado. No recuerdo bien, pero muchísimas gracias por tu apoyo, Adrián Luna. Un saludote de parte de tu amigo Michael, mil voces. El segundo saludo es para Agroliberius. Agroliberius. También me ha pedido un saludo como no, mi Agroliberius. Aquí tienes un saludo, brother. Muchísimas gracias por seguirme. Espero que eres nuevo en el canal. Te doy la bienvenida. El siguiente saludo es para Eduardo Rubio Pantoja. Órale, ese Pantoja. Yo conozco a un youtuber que es Pantoja, ¿verdad? Bueno, muchísimo gusto de conocerte. Muchas gracias por seguirme en el trabajo. Muchísimas gracias por ver mis videos y por dejarme tu like y comentar. El siguiente saludo es para Jesús Castillo. Mira un tocayo, yo me llamo Jesús. Un saludote de hecho, Castillo. Yo conocí un Castillo, no sé si será él. Yo tenía un amigo en una aplicación que se llamaba Jesús Castillo. Un saludote en el Castillo. Muchísimas gracias. Si eres Castillo, si eres Castillo, ¿cuándo llegarás a Jesús y así? Ok, no. El siguiente saludo es para Abraham M.I. O sea, como, ¿qué es aquí? Creo que es 21. No sé cómo se dedica el número romano, pero X.V. X.V. A Abraham X.V. Un saludote a Abraham X.V. Muchísimas gracias por ver el video. Muchas gracias por comentar el video anterior. Y vamos con el siguiente saludo que es para Mario Pérez. Mario Pérez. Un saludote mi estimado Mario Pérez. Como Mario Bronze. Ok, no. Un saludo, brother. Muchísimas gracias por ver mis videos. El siguiente saludo es para Mago Magías. Mago Magías. Creo que ya había saludado a Mago Magías. No recuerdo si será él o será otro. Pero un saludote. Y si ya te había saludado, pues ya tienes otro saludo más en el canal. Muchísimas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por tu apoyo. Vamos con el siguiente saludo que es para nada más y nada menos que Diego... Diego... Vargas. Diego Vargas. Había leído mal. Diego Vargas. Diego Vargas. Un saludote, brother. Muchísimas gracias por ver mis videos. Muchas gracias por estar al pendiente del canal. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerda comentar, suscribirte al canal, compartirlo. Si quieres un saludo, comenta. Michael, salúdame y te saludaré en el próximo video. Que suba o que haya muchos saludos para saludarlos. Y yo espero que este video les sea útil. Si cualquier cosa no entendiste, cualquier duda que tengas, déjamelo saber en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!